Bendiciones, estamos aquí para Campestre Latino 2021 y en la próxima tres sermones pedimos que usted va a ser bien Gustavo de los sermones. Bendiciones. Saludos, somos el grupo Ingrace, somos de Puerto Rico, pero estamos establecidos aquí en Estados Unidos en la ciudad de Maryland. Así que mi nombre es Elvin, soy el director, ella es Sidney, ella es nuestra cantante principal, ella es Siana, cantante también en los coros y tenemos a Josué que le decimos Che por cariño y él está en la percusión. Así que esperamos que estas canciones sean de una bendición para cada uno que nos está viendo y queremos decirte algo con esta canción. Quizás estamos rodeados, ¿verdad? De problemas, de situaciones, pero la realidad estamos rodeados de Jesús. Así que deja que Jesús sea el que ocupe tu corazón y que sea el que pelee cada batalla tuya. ¡Gracias! 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 Hoy vengo a ti, Señor, con mi corazón quedado No tengo fuerzas para continuar, ya estoy cansado Una y otra vez volví a caer en el mar de ayer Y siento que ya no puedo más, dame fuerzas para continuar Pero tú ya estás ahí, pero tú ya estás ahí Ya te puedo sentir, ya te puedo sentir Llévame en tus brazos, llévame en tus brazos, Dios Hazme renacer en ti, hazme ser tuyo otra vez Ya eres el mundo real, no quiero saber su que ser Tentaciones vienen y van, y siento que relas Pero tu poder, y con tu amor, entenderé lo bueno para mí Llegar a ti, contigo estar, hazme tuyo otra vez Pero tú ya estás ahí, pero tú ya estás ahí Ya te puedo sentir, ya te puedo sentir Llévame en tus brazos, Dios Llévame en tus brazos, Dios Hazme renacer en ti, ofrecer tuyo otra vez Sin ti no tengo donde vivir La vida sin ti no es igual Vengo de rodillas ante ti Pidiendo otra oportunidad Quiero sentir como el Señor Quiero sentir que tú estás ahí Que nunca me abandonarás Pero tú ya estás ahí Pero tú ya estás ahí Ya te puedo sentir Ya te puedo sentir Ya te puedo sentir Llévame en tus brazos, Dios Llévame en tus brazos, Dios Hazme renacer en ti, ofrecer tuyo otra vez Hazme tuyo otra vez Hazme tuyo otra vez Hazme tuyo otra vez Amén Bien, esta próxima alabanza habla acerca de lo hermoso que es nuestro Señor Que no quiso estar en el cielo sin nosotros Así que bajó a la tierra a sacrificarse, ¿verdad? Para que nosotros tuviéramos vida eterna Y aquí en esta canción, en esta alabanza vamos a glorificar su nombre Y vamos a llevar el mensaje de cuán hermoso es nuestro Señor Amén 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 En mi ser de tu luna, revelado en tu amor, cuán hermosos tu nombre es, cuán hermosos tu nombre es, en el nombre de Jesús, mi Dios, cuán hermosos tu nombre es, nada es igual a Él, cuán hermosos tu nombre es, cuán hermosos tu nombre es, en el nombre de Jesús, mi Dios, cuán hermosos tu nombre es, My sin was greater, your love was greater, what you separate us now. What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my name. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. The blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus, the name of Jesus. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, nothing can stand against. What a wonderful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal, now and forever God you reign. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. Poderoso su nombre es Incomparable ser Poderoso su nombre es No hay otro nombre What a powerful name it is In the name of Jesus What a powerful name it is In the name of Jesus Amén Esta próxima la vanza Habla de lo grande y maravilloso que es nuestro Dios De esa fe que tenemos que tener en Él Porque cuando creemos en Dios Todas las cosas son posibles En el tiempo de angustia Donde hay dudas y temor Somos hay un gran fundamento Queremos Queremos En este mundo Quebrancado Solo hay una salvación Oh, queremos 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 en Dios el Padre Queremos en Cristo Jesús Él noció la vida eterna Y en su santo Espíritu Queremos en su sacrificio Que a la muerte venció, que a todos quede sabido, y en dinero otra vez, amén. Que nuestra fe sea más que cantos, que sea más que una emoción. Y en el tiempo de la prueba, veremos, veremos. Veremos en Dios el Padre, veremos en Cristo Jesús, que anunció la vida eterna, y en su Santo Espíritu. Veremos en su sacrificio, que a la muerte venció, creemos que Él está vivo, y el día de hoy otra vez. Él mostró su amor para la humanidad, en la cruz murió, nos dio libertad, apreció, vamos, con su gran poder. Creemos, creemos. Creemos, creemos, creemos en Dios el Padre, creemos en Cristo Jesús, que anunció la vida eterna, y en su Santo Espíritu. Creemos, creemos en Cristo Jesús, que a la muerte venció, creemos que Él está vivo, y el día de hoy otra vez. Creemos, creemos, creemos. Amén. 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 importante para nuestras vidas, un mensaje que nos ayudará a cada uno de nosotros como jóvenes a salir adelante y hacerle frente a este 2021. Y este fin de semana quiero compartir contigo algunos aspectos importantes de cómo nosotros podemos ser jóvenes victoriosos, no solamente en este 2021, sino en lo que nos resta de nuestras vidas. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes el primer aspecto importante de cómo nosotros podemos llegar a ser jóvenes exitosos o jóvenes victoriosos en Cristo Jesús. De antemano déjame decirte que hablar de victoria es hablar de seguridad. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos ha dado la victoria. La Biblia presenta a Cristo Jesús como un Jesús y como un Dios victorioso. Y es decir, que la Biblia nos presenta y nos muestra a cada uno de nosotros, queridos jóvenes, que también nosotros podemos ser victoriosos en Cristo Jesús. Pero no te olvides, no te olvides que ser victorioso, no te olvides que la victoria depende mucho del carácter. La victoria tiene que ver con el carácter. Cómo tú hagas frente a los desafíos de la vida, cómo tú le hagas frente a los problemas que el 2021 trajo consigo. Y en esta ocasión quiero compartir contigo y que déjame decirte que para ser victoriosos tenemos que aprender a desarrollar un corazón conforme al de Cristo Jesús. Y tú me puedes preguntar, pero pastor, ¿cómo yo puedo siendo joven, siendo adolescente, siendo una señorita, cómo yo puedo desarrollar un corazón semejante al de Cristo Jesús? Déjame decirte algo. En la Biblia nosotros encontramos a solamente una persona a la cual Dios considera un hombre o un joven conforme a su corazón. Y ese fue el rey David. Y tú me puedes preguntar y tú te puedes decir, ¿cómo es posible que el rey David, el joven David, haya sido considerado un hombre conforme al corazón de Dios? Si fue un mentiroso, si fue un adúltero, si fue un asesino. Y entonces tú me puedes preguntar a mí, pero pastor, ¿cómo tú puedes considerar a David como un hombre conforme al corazón de Cristo? Déjame decirte que en la vida de David hubo una gran diferencia. Y estas tres acciones, las cuales David tomó en su vida, en su vida personal, le ayudaron para que Dios considerara a David un hombre conforme a su corazón. Y déjame decirte, querido joven, que tú y yo podemos llegar a ser jóvenes conforme al corazón de Cristo. Que tú y yo podemos juntos, a través de estas acciones que voy a compartir contigo, podemos tener el corazón de Cristo Jesús. Dios desea que cada uno de nosotros tengamos el corazón, llevemos su corazón. Y David lo hizo a pesar de sus errores, a pesar de sus caídas, a pesar de haber mandado a matar, a pesar de haber cometido adulterio. Dios siguió considerando hasta el último día de David como a David como un hombre conforme a su corazón. ¿Y cuáles fueron esas tres acciones que David desarrolló en su vida? Primera, David aprendió a desarrollar un corazón humilde. Y es que la historia de David me muestra a mí que una y otra vez David consideró y David siempre estuvo dispuesto a tener un corazón humilde. David aprendió, a pesar de sus errores, a desarrollar un corazón humilde. En la historia de David, nosotros encontramos a David dándole siempre el lugar que a Dios le corresponde. Y querido joven, cuando tú le das el lugar a Dios en tu vida, el lugar que a Dios le corresponde, el primer lugar en tu vida, las cosas van mejorando. Y David aprendió con estas acciones a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Primer aspecto, primera acción importante que David desarrolló fue que aprendió a tener un corazón humilde. Segunda, un corazón arrepentido. Es impresionante lo que el salmista David escribe en el Salmos capítulo 51. David escribe este salmos después de haber cometido el pecado con Bezabé. Y podemos leer, y quiero que cuando tú tengas tiempo, querido joven, tú puedas leer este capítulo, el capítulo 51 del libro de los Salmos. Es la carta de arrepentimiento más hermosa que nosotros podemos leer del salmista David. David aprendió a desarrollar un corazón arrepentido. Y déjame decirte, querido joven, no confundas arrepentimiento con remordimiento, porque son dos cosas completamente diferentes. El remordimiento puede ser pasajero, mientras que el arrepentimiento se queda. Y cuando tú demuestras un corazón arrepentido con Dios, Dios es capaz de perdonar tus pecados, aquellos pecados ocultos que hay en tu corazón y aquellos pecados más grandes que tú consideres en tu juventud que no pueden ser borrados. Simple y sencillamente con mostrar un corazón arrepentido. David lo hizo. El Salmo 51 es la evidencia de que David entendió su pecado, comprendió su pecado, aceptó su pecado y aceptó la condición. Y en ese momento, David vuelve a darle el lugar que a Dios le corresponde. Y David considera a Dios como su rey. Y David considera a Dios como el único capaz de poder perdonar sus pecados. Y David demuestra una vez más que es posible tener arrepentimiento en nuestras vidas. Déjame preguntarte, querido joven, ¿qué pecado oculto hay en tu corazón? ¿Qué pecado no has confesado a Dios? ¿Qué pecado te da vergüenza hablar ante Dios? Y probablemente hay pecados en tu corazón que solamente Dios y tú conocen. Hay pecados que no te atreves a comentarle a tu pastor, que no te atreves a comentar con tu familia. Y hay eso en tu corazón. Y eso en tu corazón ha estado preocupándote, ha estado poniendo triste. Déjame decirte que en Cristo Jesús hay esperanza. Porque Dios es capaz de ir más allá de lo que tú piensas. A veces pensamos que Dios está ahí arriba, que Dios no nos entiende, que Dios nos comprende y que Dios está ahí arriba con una vara para castigar cada vez que nosotros pecamos. Pero déjame decirte que no fue el caso con David. David nos demuestra que Dios tiene la capacidad de poder perdonar incluso los pecados peores que nosotros hayamos cometido. Simple y sencillamente, si tú aprendes a desarrollar un corazón arrepentido. La tercera acción para tener el corazón conforme a Dios es que David demostró siempre un corazón agradecido. No hubo en ningún momento del reinado de David que no reconociera David a Dios como el dador de todas las cosas. David siempre puso a Dios en primer lugar. Y en el libro de en el libro de segunda de Samuel, en el capítulo 24, versículo 24, hay una de las frases tan hermosas que a mí me cautivó del 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 rey David. En esa ocasión Dios había hablado con David y Dios le había pedido a David que construyera un altar para adorarle. Entonces esto ocurre después de la caída de David. David va y busca a uno de los reyes de su alrededor y llega ante el rey y el rey sabiendo, conociendo de la popularidad del rey David, se adelanta, se pone de rodillas ante David y le dice lo que tú necesites yo te lo voy a regalar. Solamente perdóname la vida. La respuesta de David viene en el versículo 24 cuando David dice, yo no voy a darle a Dios nada que a mí no me cueste. Y déjame preguntarte querido joven, ¿qué es lo que te ha costado darle a Dios? En este momento, en este 2021, en esta fecha, ¿qué es lo que a ti te está doliendo darle a Dios? ¿O qué hay en ti que no le has entregado a Dios? Tiempo, juventud, talentos, dones, tus redes sociales, que hay algo en ti que todavía no le has dado a Cristo Jesús. Tú y yo, queridos jóvenes, debemos aprender a vivir la vida victoriosa en Cristo Jesús. Tú y yo, querido joven, debemos aprender a vivir y a tener un corazón conforme al corazón de Cristo Jesús. Dios es capaz de perdonar hasta los pecados más horrendos que hayamos cometido en nuestras vidas. Y si hay un pecado que en estos momentos tú no has confesado, yo quiero invitarte a que tú abras tu corazón a Dios. Y como el salmista David, como el rey David, tú digas, yo no voy a darle a Dios nada que lo que a mí no me cueste. Esas palabras, esas palabras pueden ayudarte hoy en día a entregarle tu juventud, a entregarle tus talentos, a entregarle tu servicio en las manos de Cristo Jesús. Déjame decirte, querido joven, que a pesar de que Jesús, a pesar de que Dios fue capaz de perdonar a David, fue capaz de decirle a David, en estos momentos yo perdono tus pecados, David no se libró de las consecuencias. Triste y sencillamente, queridos jóvenes, tú y yo estamos en medio de una guerra. Tú y yo estamos en medio de una guerra cósmica que se está librando entre el bien y el mal. Y las consecuencias de nuestros pecados, desafortunadamente, tú y yo no podemos escapar. Pero, querido joven, déjame decirte que si tú aprendes a vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, olvidarás al igual que David tu pasado. David fue capaz de olvidar su pasado por completo y dejar su pasado en las manos de Cristo Jesús. Y a partir de que David desarrolló su corazón arrepentido, y a partir de que David siguió dándole a Dios el lugar que le corresponde, la vida de David, aunque con bajas y con altas, fue una vida llena de victorias. Porque Dios había considerado a David un hombre conforme a su corazón. Querido joven que en estos momentos, que en esta noche tú me estás escuchando, quiero invitarte a que a través de estas tres acciones que David me presenta en su vida personal, como joven, como hombre, nosotros podamos ir desarrollando poco a poco un corazón conforme al corazón de Cristo Jesús. Esa es la primera acción. Ese es el primer aspecto que nosotros, como jóvenes que somos, podemos desarrollar para ser jóvenes victoriosos y exitosos. No te olvides, no te olvides que la victoria tiene que ver con el carácter. Tiene que ver cómo yo afrento las situaciones. Y David aprendió a afrentar las situaciones y a vivir una vida victoriosa desarrollando un corazón conforme al de Cristo Jesús. Y en estos momentos, yo quiero invitarte a que todos tus planes, a que todos tus pecados, a que aquellas faltas que has cometido en un pasado, tú puedas traerlo a los pies de Cristo Jesús. No hay pecado, no existe pecado tan grande que Dios no sea capaz de perdonar. Y yo me imagino a Dios de la siguiente manera. Me imagino a Dios agarrando tus pecados en un baúl, llevándolos a lo profundo de la mar, dejándolos ir en el profundo de la mar. Y Dios pone un letrero que dice prohibido pescar. Dios quiere darte una vida victoriosa. Dios ya te dio una vida victoriosa. Solo falta que tú creas que eres victorioso, que tú aprendas a vivir de forma victoriosa. Y tú puedes aprender a vivir de forma victoriosa con estas acciones de la vida de David. Un corazón humilde, aprendamos a desarrollar un corazón humilde, a darle el lugar que a Dios le corresponde en nuestras vidas y en nuestros corazones. Aprender a tener un corazón arrepentido. No existe pecado más grande que Dios no sea capaz de perdonarte. Y tercer lugar, a darle a Dios siempre lo mejor de tu vida. Déjame decirte, querido joven y querida señorita, estás en la mejor etapa de tu vida. Estás en el mejor momento de tu vida. Y a pesar de la situación del COVID, a pesar de la situación del aislamiento, déjame decirte que tú y yo podemos ser jóvenes victoriosos, podemos ser jóvenes exitosos, si aprendemos a desarrollar un corazón conforme al corazón de Cristo Jesús. Mi deseo y oración en esta noche es, querido joven, que tú aprendas a tener y a desarrollar un corazón conforme al corazón de Cristo Jesús. Y en esta noche quiero hacer una pequeña oración. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este campestre que nos ha dado. Y gracias, Señor, por darnos la victoria en Cristo Jesús. Que a través de tu Espíritu Santo, podamos cada uno de nosotros aprender a vivir vidas victoriosas en Cristo Jesús. Quiero pedirte que bendigas a los jóvenes y a las señoritas de esta conferencia. Que sus sueños y que sus planes sean los sueños y planes que tú tienes para cada uno de ellos. Ayúdanos a desarrollar un corazón conforme al corazón de Cristo Jesús. Ayúdanos a ser humildes, arrepentidos y agradecidos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Buenas otra vez. Hola, que a usted le gustó el sermón de esta noche. Le veo mañana en la mañana. Buenas noches. Buenas noches.